No me has contestado por qué estabas espiando a Fernando. Es que jamás podrás comportarte como la gente bien. Mire, doña, hasta este momento le he tolerado todas las humillaciones y me he portado lo más decinta que he podido. Pero pues ya se me llenó el buche de piedras. Ah, el buche de piedras, el buche de piedras, ¿eh? No me caso de repetirlo, eres un pelado. Vamos a tranquilizarnos. Discutiendo no vamos a llegar a ningún lado. Para tu información ya estoy de regreso en la hacienda y volveré a tomar el control de todo. Por supuesto, espero contar con tu ayuda. Sí, patrón. Claro que sí. Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro